Tenemos la última entrevista que concedió el cantante mexicano Sergio Vega, apodado El Chaca. La otorgó hace solo semanas a Elizabeth Villarreal, quien está en Monterrey, para contarnos. Elizabeth, ¿qué tal? Adelante. Así es. Sergio Vega filmaba aquí su nuevo video musical y nos invitó en exclusiva a la grabación. Él nos habló sobre la ola de violencia que azota al país, de sus 18 hijos y de por qué no podía pisar suelo estadounidense. Es El Chaca, durante la filmación del que se convertiría en su último video musical. De un tema que se llama Millonario de Amor, tema que yo lo encuentro muy bonito, profundo y que a mí en particular me llena. Era la primera vez que regresaba a Monterrey, luego que el ejército irrumpiera una presentación suya para detener a varios seguidores presuntamente ligados al crimen organizado. No es normal la vida cotidiana de un cantante, de un músico, estar rodeado de gente armada, de policías, de algo. Entonces se siente uno medio mal. Pero como te digo, me llevaron para allá seis horas, estuve ahí platicando con ellos, pues a acreditar a lo que yo me dedico. Algo similar vivieron en diciembre el rey del acordeón, Ramón Ayala, y los integrantes del grupo Cadetes de Linares. Así que para prevenir un nuevo arresto, esta decisión había tomado. Optamos nosotros por dejar los trabajos particulares, trabajar en puros bailes, porcentajes o contratados por ahí, pero en bailes en palenque y todo eso. Su asesinato ocurrió precisamente cuando se dirigía a una presentación. Y cuando le preguntamos si había recibido alguna vez una amenaza, esto respondió rápidamente. Nunca me ha pasado eso a mí, bendito sea Dios, y ojalá que nunca me pase. No, nunca en ninguna parte de la República. Durante la entrevista nos confesó que tuvo problemas con las drogas, motivo por el que fue expulsado de los Estados Unidos, pero aseguró que todo eso había quedado atrás. Me hicieron un antidopio y me salió droga en la sangre y yo era una persona ineligible para estar en Estados Unidos, legalmente, para agarrar mi tarjeta verde. Yo estaba casado, yo tenía mi familia. Entonces me dijeron que no podían darme mis papeles. Pero ya pasé eso, ya tengo 11, 12 años que me retiré la droga, me he hecho un poco de tequila y todo eso. Digo, no es nada de aquí avergonzarme. El Shaka deja 18 hijos, a quienes debido a sus múltiples compromisos de trabajo no veía con la frecuencia que él quería. Fíjate, a pesar de todo, me quieren mucho mis hijos todos, mis niñas, mis niños. Yo creo que todos los niños creen mucho al papá, ¿no? Me quieren mucho, pues yo quisiera estar con ellos, pero sobre eso no se pueden las cosas. El cantante murió sin cumplir su anhelo de regresar a los Estados Unidos, donde contaba con un numeroso público. Y ante nuestras cámaras envió este emotivo mensaje. Un saludo, agradecimiento por su apoyo. Y a toda la gente que ve esos programas, también le mando un saludo y también agradecido con todos ustedes por apoyar mi música, mis videos, donde quiera que estén. Ahora ese mensaje quedará como el último que le envió a sus miles de seguidores. Y la entrevista como la última que concedió. Él lucía relajado y tranquilo y jamás dejó entrever que sospechara que sus días estaban contados.